La génesis de Atlantis se produjo cuando Gery, Don Han, Tab Murphy y yo quedamos un día a comer en un restaurante mexicano, poco después del estreno del jorobado de Notre Dame para hablar de futuros proyectos. Fuimos a un restaurante mexicano de Bourbon y pedimos una fuente de aperitivos con nachos, chimichanga y cosas de esas, y empezamos a hablar de la vida. Hablamos de lo que habíamos hecho en verano, de lo que pensábamos de nuestra última película y de que nos gustaría volver a colaborar con el equipo con el que habíamos trabajado anteriormente. Nació principalmente del deseo de mantener unido al equipo con el que habíamos realizado el jorobado de Notre Dame. Queríamos mantenernos como una unidad porque teníamos unos directores de departamento magníficos, entre los que había una comunicación fluida, y queríamos empezar otro proyecto enseguida, para que la gente no se fuera dispersando en proyectos distintos. Era un equipo fantástico, en dirección artística, en maquetación, en decorados, en imágenes generadas por ordenador, en todo. Cada uno era el mejor en su especialidad. Antes de eso habíamos hecho El Rey León, y antes La Bella y La Bestia. Muchos de los colaboradores de Atlantis ya habían estado juntos en todas esas batallas, en todas esas guerras y en todas esas películas. Como colegas y amigos queríamos seguir trabajando juntos. Esa reunión en aquel restaurante fue fantástica. Hablamos de las películas de nuestra infancia, del cine que nos encantaba de niños, y de nuestras películas de Disney favoritas. También hablamos de la impresión que tuvimos cuando vimos La Guerra de las Galaxias por primera vez, o de lo que era estar sentado entre el público del cine cuando estrenaron En busca del arca perdida, con una bolsa enorme de palomitas y un perrito caliente en la mano. Todos coincidimos en que fue una experiencia de lo más emocionante. Empezamos a lamentar que ya no se hicieran películas como las de antes. Entonces decidimos que queríamos hacer una película como aquellas. Todas nuestras opciones de sobrevivir dependen de usted, Thatch, y de ese libro. Así que empezamos a plantearnos qué queríamos hacer, qué clase de películas nos gustaría hacer. Habíamos hecho dos musicales de los que estábamos muy orgullosos. Habíamos hecho un buen trabajo, pero eso ya había acabado y nos planteamos la idea de hacer algo distinto. De ver si éramos capaces de llevar a Disney y a nosotros mismos en una nueva dirección. Por mucho que nos gustaran los cuentos infantiles animados, había en Disney una tradición cinematográfica muy distinta. La de las grandes películas de aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino, Robinsones de los mares del sur y otras, que fueron muy importantes en los años 50 y 60. Eran las películas que muchos de nosotros habíamos visto y disfrutado y sabíamos que nunca se había hecho nada así en animación. Además, en los parques de Disney hay toda una parte dedicada a las aventuras, Adventureland. Y como ya habíamos hecho un par de películas sobre Fantasyland, pensamos que sería estupendo dar un giro y hacer una película sobre Adventureland. Inmediatamente se nos ocurrió que el tipo de película debía ser sobre un grupo de chicos sudorosos y chicas en pantalón corto que hacen algo en equipo. Quizá porque reflejaba un poco nuestras propias vidas, no en lo que se refiere al sudor y los pantalones cortos, sino en lo del grupo que hace algo en equipo. En mi opinión, en películas anteriores, nos habíamos reunido un equipo de expertos que queríamos conquistar algo nuevo. Y esa historia personal nuestra se convirtió en la historia de un equipo de expertos que quiere descubrir algo. Bienvenidos a la ciudad de Atlántida. En ese momento, Kirk y Gary estaban muy seguros de que querían hacer una película sobre exploradores que se adentran en la Tierra, aunque aún no estaban convencidos de que fueran a encontrar un lugar como la Atlántida. Y pensamos, ¿por qué no hacemos una especie de doce del patíbulo que van al centro de la Tierra? ¿Y si cogemos un equipo de aventureros y los mandamos al centro de la Tierra en busca de una civilización desaparecida? Todavía estaba sin decidir, pero a medida que seguíamos hablando de ello, la idea de la Atlántida sonaba muy bien, sonaba cada vez mejor, porque ya venía rodeada de un halo misterioso y sobrenatural, además de que tenía muchas referencias de tipo histórico. Y puesto que nadie sabía lo que pasó en realidad, nos dejaba las manos libres para darle nuestra retorcida interpretación. ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a...? ¿Qué es lo que quieren encontrar? Tienen que tener una meta, un cofre repleto de oro. ¿Por qué nos situamos a la Atlántida allí abajo? Sería una pasada. Y no tendríamos que ir literalmente al centro de la Tierra, porque la meta sería la Atlántida. Y eso molaría. Así que lo unimos todo. Y para cuando terminamos con la fuente de aperitivos, ya habíamos decidido seguir adelante, tener nuestra propia aventura y hacer una película que fuera una gran película de aventuras con mucha acción. ¡Salvaremos la Atlántida o moriremos en el intento! Don Cook y Gary acariciaban la idea de realizar la mayor película de animación de aventuras de sus vidas, aunque de hecho era la única película de animación de sus vidas. En consecuencia, todo el mundo creyó en esa idea y la apoyó. Y no... Y no hubo opiniones contrarias del tipo, ¿Cómo? ¿No va a haber música ni canciones? No, vamos a hacer una película diferente. Visita mi canal. La primera vez que vine, Gary Trusdale, uno de los directores, había hecho camisetas para todo el equipo con el lema Atlantis, menos canciones, más explosiones. Y yo pensé, vale tío, me apunto. Me encantan las películas de acción y aventuras. Así que pensé, ¡Oh, una película de animación de acción y aventuras! ¡Genial! Así que... En cuanto me lo dijeron, empecé a preguntarme, vale, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo hago que sea diferente? Es parte del legado de nuestro gran jefe, Walt. En el sentido de que era lo que él quería. Experimentación. No copiar lo hecho en el pasado, sino probar cosas nuevas. En mi opinión, es muy saludable. Es necesario cambiar los envoltorios. Es necesario crear diferencias entre las películas. Y creo que esta película no se parece a ninguna de las que hemos hecho, ni en los contenidos, ni en la forma. Es muy distinta. Esta clase de efectos y estas increíbles técnicas de animación digital nunca habían sido explotadas hasta ese punto. Recuerdo que cuando vimos las primeras proyecciones, que eran básicamente storyboards, yo dije que no podía hacer esa película, que era imposible, que era demasiado difícil. A pesar de que soy un escéptico y de que siempre digo que las cosas no se pueden hacer, al final siempre encuentro la manera de hacerlas, porque no me gusta la palabra no. Si alguien me dice que quiere ver algo, yo lo hago. Va a necesitar una tripulación. Arreglado. ¿Necesitará ingenieros y geólogos? Ya los tengo. La carende la carende. La forma más fácil de explicar cómo hicimos la película es hablar del equipo pensante. Teníamos un grupo de ocho o diez personas que formaban el equipo pensante de la película. Empezaba con Kirk y Gary, los directores, los maravillosos narradores de historias cuya visión íbamos a seguir. El equipo que les rodeaba lo formaban Kiran Yossi, Chris Jenkins, Ed Garner, Lisa Keen, Dave Guest, Marlon West y Marshall Toomey. Ellos se convirtieron en el equipo pensante con el que nos reuníamos y colaborábamos continuamente y que se encargaba de transmitir las ideas a unas 600 personas. Pero eso tenía que empezar con un grupo pequeño capaz de cohesionarse en torno a las mismas ideas. Aunque pueda parecer que una película de animación es como una cadena de montaje de coches en la que primero baja el chasis, después alguien pone las ruedas y para cuando llegas al final, otro pone el volante, otro los retrovisores y ya está, el coche sale a la venta, no es así. Y menos en una película como Atlantis. Lo que hay aquí, y que creo que se adivinará al ver este DVD y oír las entrevistas con la gente que ha trabajado en la producción, lo que hay aquí es una auténtica confluencia de improvisaciones entre los distintos departamentos. Walt Disney utilizaba el término plasin, que es algo así como ir sumando, y es una palabra que usamos mucho en Disney. Significa que cada vez que alguien coge la bola y la hace rodar un poco, la película mejora. Así, se empieza con un equipo de narradores que se esfuerzan en hacer los bocetos de la película. A continuación, los directores artísticos se ocupan de mejorarlo un poco, y los de maquetación y los de efectos, cada uno lo lleva a un nivel superior hasta que la película se convierte en algo muy por encima de lo que puede hacer un solo individuo. Esa idea de añadir y mejorar estuvo muy presente en toda la producción de Atlantis. Para nosotros, un aspecto primordial en Atlantis era crear un imposible plausible, por utilizar una vieja expresión de Walt Disney, crear una leyenda en torno a la Atlántida que permitiera defender, de alguna manera, su existencia pasada. Sabíamos que para crear una Atlántida plausible teníamos que documentarnos, buscar, estudiar a fondo y absorber todo lo que pudiéramos encontrar sobre ese continente perdido. Cuando empezamos a investigar, aprendimos un montón de cosas. En esta película hemos utilizado mucho Internet. Prácticamente toda nuestra documentación inicial procede de páginas y sitios en Internet que tratan sobre la Atlántida y otros continentes desaparecidos. Encontramos teorías muy interesantes que iban desde las más sólidas y científicas a las más descabelladas y disparatadas posibles. Hay mucha gente que se las cree. Y eso fue algo que nos sirvió de inspiración para la historia. Si escribes Atlantis o Atlántida como palabra clave, te salen un montón de cosas. Nos dimos cuenta de que mucha gente conoce la Atlántida como idea, como concepto, pero nadie sabe la verdadera historia. Platón es una de las principales fuentes para empezar a leer sobre la Atlántida y hacerte una idea, una opinión sobre ella. Platón fue el primero que escribió acerca de... la existencia de la Atlántida. Conocía la historia por su padre, que a su vez se la había oído a un amigo, así que se remonta hace mucho tiempo. En la leyenda de la Atlántida, Platón hace referencia a una isla más allá de las columnas de Hércules. Pero nadie sabe a qué se refería. Sí, muchos creen que estaba en el Atlántico, otros piensan que estaba en el Mediterráneo. Esa información debió perderse en la traducción. Pero era una isla, un continente insular, que era propiedad de Poseidón, ¿no? Sí, y sus hijos, los titanes, eran como los gobernadores o los reyes de la Atlántida. Pero lo hicieron tan mal que la hundieron. Sí, pusieron tan furiosos a los dioses que finalmente la hundieron. Hemos buscado en la historia griega, en la romana y en las culturas indígenas para poder localizar su posible ubicación. Si fuéramos a buscarla en la actualidad, ¿dónde podría estar? Vimos un documental muy convincente en uno de los canales históricos, no sé exactamente cuál, que planteaba la posibilidad de que fuera Santorini, una isla griega hundida. La comparación más sorprendente que se puede establecer con Santorini o Tera, según los escritos de Platón, es que de repente la isla estalló. Hubo una gigantesca erupción volcánica. En la actualidad se puede visitar la isla de Santorini y ver los restos de un increíble cráter volcánico. Y si se desciende hasta la orilla del mar, se pueden ver las ruinas y pasear por algunas de las antiguas calles minoicas que según algunos son calles de la Atlántida. Hay otras teorías que afirman que el continente perdido de la Atlántida existió en el océano Atlántico, a una distancia navegable entre Europa, África y América. Y esa es la idea de Lemuria. O sea, de que solo existía un continente. Porque si no, ¿cómo se explica, por ejemplo, que hubiera pirámides en Egipto y... en Sudamérica? Y no solo eso, hay otras cosas. Los plátanos, por ejemplo. ¿Cómo es que hay plátanos en ambos continentes sin que alguien los haya transportado de uno a otro? Todos estos elementos van conformando una teoría y son la clase de cosas que encuentras en tu búsqueda. También estudiamos a Edgar Cayce y todas sus ideas sobre la Atlántida. Le llamaban el profeta durmiente por sus visiones. Desarrolló sus teorías en los años 20 y fue quien profetizó y vio unos cristales que daban energía a la Atlántida. Estaba tan convencido que casi profetizó que la Atlántida era una fuerza espiritual viva que existía en la actualidad. Profundizó en la teoría de que los habitantes de la Atlántida eran capaces de concentrar su energía mental a través de un cristal para crear un rayo de fuerza destructiva. Y eso nos pareció tan fantástico que pensamos que sería una pasada verlo en animación. También encontramos teorías de lo más descabelladas, como que la Tierra está hueca por dentro y que existe todo un universo subterráneo paralelo al nuestro. Otra dice que todas las civilizaciones perdidas y los antiguos sacerdotes de cultos misteriosos terminaron allí abajo y florecieron. Se nos ocurrió que podíamos dar otra vuelta de tuerca a la leyenda y hacer que el interior de la Tierra fuera el lugar donde estaban las ruinas de la Atlántida, o al menos una parte de la Atlántida que había sobrevivido a la catástrofe. Hay muchas historias y hay muchos grupos de gente que creen en la existencia de la Atlántida. Así que fuimos cogiendo elementos de unos y otros y los combinamos hasta llegar a nuestra Atlántida y al lugar donde la ubicamos. Lo que ambicionábamos era crear una leyenda que hiciera plausible lo que se vería en la pantalla. Una parte de nuestra labor era hacer que alguien como Mark Cochran creara una lengua, un dialecto atlante con el que se pudiera conversar. También necesitábamos un lenguaje escrito y para eso acudimos a uno de nuestros dibujantes, John Emerson, que realizó una serie de dibujos hasta lograr el alfabeto de letras que se convirtió en el alfabeto atlante. Es increíble. El diario del pastor. Señor Whitmore, este diario es la clave para conseguir encontrar la Atlántida. La idea del diario del pastor fue de Tapp Murphy. Él desarrolló el concepto del diario. Es un libro antiguo, escrito hace 5.000 años, por un pastor loco, donde detalla su viaje a la Atlántida. Yo, como escritor de la historia, necesitaba un mapa. Necesitaba que Milo tuviera un mapa para llegar a la Atlántida. Una de las cosas más divertidas del rodaje fue que montamos no solo la leyenda, sino también algunos de los accesorios, como si la visita a la Atlántida fuera algo real. Y siempre me encantaba cuando la gente venía a la sala donde estábamos y veían el diario del pastor. Entonces exclamaban, ¡el diario del pastor! ¿Tenéis el diario del pastor? Como si fuera auténtico. Antes de decidir cuál sería el aspecto físico del libro, probamos con un montón de ideas. El departamento de desarrollo lo trabajó mucho. Primero se habló de pergaminos. También hablamos de tablillas y de pergaminos recortados y encuadernados en forma de libro. O de un libro con una encuadernación original que se pudiera doblar de distintas formas. Pero en última instancia tenía que ser un libro que Milo pudiera transportar fácilmente, ya que no podía ir arrastrando unos pergaminos. Tenía que ser algo que pudiera sujetar en la mano, como una biblia. Según la leyenda que inventamos, el diario del pastor era un libro que había viajado a través de la historia, por el que habían luchado, que había ido desde graneros, en el sur de Francia, a la corte imperial china, a Turquía y a la torre de Londres. Era un libro que había viajado por el mundo. Relacionamos el diario con algunos hechos y personajes históricos reales para dar la impresión de que tenía vida propia fuera de la película. Es posible que al público le extrañe tanta pasión, tiempo y esfuerzo en crear una leyenda para la Atlántida, a nosotros también nos sorprende. Pero hay una respuesta para eso. Queremos que el público crea en la existencia de esa civilización. Hay una importante tradición escrita sobre el tema, tanto de Platón o de Edgar Cayce, como de todos los que han contribuido a la leyenda de la Atlántida y nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos tomar lo mejor de esas tradiciones y transmitirlo a la próxima generación para que ellos reinventen la Atlántida dentro de 100 años. Lo primero que se mandó a producción fue el prólogo de la película. Era un comienzo perfecto para la historia, pues tenía relación con la leyenda del diario del pastor, que era un documento que reyes, reinas, vikingos y muchos guerreros llevaban siglos buscando. Habla de un desafortunado grupo de guerreros vikingos que hizo lo imposible por encontrar el continente perdido de la Atlántida, al igual que hará nuestro equipo de exploradores. El caso es que lo dibujamos, lo animamos, lo coloreamos y lo montamos en la película. Un día, al verla, John Sanford, que es el director de nuestro departamento argumental, dijo, para cuando llegamos a la Atlántida ya no me interesan ni Kida ni los habitantes de la Atlántida porque he tardado 40 minutos en conocerlos. Es como si fuera otra película diferente. Aunque el prólogo era muy interesante, la verdad es que no nos ayudaba a entender mejor la película. Por eso lo cortamos, aunque espero que os guste. Vamos a entrar en la película de la película de la película. Así que, grabamos a la chaqueta, grabamos un snack y nos ayudamos a empezar la película. A lot de veces en animation hay personajes o películas que están planejando en la historia de la fase que no entiendo quite fit into la fabricación de la película y eventualmente se quedan dropados. Fortunately, la historia de la película es una manera muy flexible para hacer una película así que puedes hacer muchas revisions sobre la película antes de hacer a lot de la expensive y complicada de animation. Así que, finalmente decidimos que Milo debería contar su propio story, así que Plato fell by the wayside. Es también una película que se grabó muy early con Michael J. Fox, una de las primeras que se grabó con Michael J. Fox. Você puede ver en la primera película con Michael J. Fox que él tenía un terrible head cold ese día también. La primera vez de recordar con él y que él se quedó con el trabajo sick. Y tú puedes escuchar en su voz cómo estupido que él es. Así que la película fue doomed desde el principio. Número uno, we had un extra rat and Michael had a cold. But other than that, it was great. Enjoy it anyway. Here it comes. A great holy mammoth gaze in awe at its massive splendor. Herds of these magnificent creatures once roamed the earth some 300,000 years ago. Moving on now to the gracious period. percival, what are you doing down there? Miss Crabtree, there was a rat and he took my candy and my arm got stuck and I ran and she said Have I told you about life, young man? Help! 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 Before I start, I would just like to say how much I appreciate you taking time out of your busy schedules to hear this proposal. And I know what you're thinking. But Milo has heard this proposal before. There's no evidence, just pure speculation. Proves nothing. Well, that is until now. Gentlemen, through exhaustive research I have come to learn the exact location of a journal which contains information that will lead us directly to the long-lost city of Atlantis. Now, now, I hear your skepticism, but my grandfather, Thaddeus P. Thatch, Plato, come on in, you just died for the good part. For whom, might I remind you, this board held the highest respect, was himself in search of Atlantis. And he was, you know, no crazier than I am. An illuminated text found in a monastery off the coast of Spain described a bound manuscript called the Shepherd's Journal, which contains a first-hand account of Atlantis, a civilization possessing technologies that would make us seem primitive by comparison. Sir, have you lost weight? Anyway, and yet, it vanished without a trace, wiped clean from the pages of history. I can tell by the look on your faces that you want me to get to my point. Well, gentlemen, I'm proposing an expedition to an ancient Viking village on the southern coast of Iceland where I believe the journal to be kept. I've already plotted our course. Plato, Plato, did you do this? Plato, you're a bad rat. You're a bad, you're a rodent. Besides, it didn't save me any. Oh yes, of course, sir. The funding issue. Well, I will need to charter a steamer with ten men, four trucks, six mules, scientific equipment, medical supplies, and two-week supply of food. Oh, okay, eight men, three trucks, four mules, six men, two trucks, and just the one mule. Two men, no trucks, we'll carry our own stuff. Me and a thing even with a can of beans. All right, that's it. That's it. You have rejected me for the last time. This is my letter of resignation. Goodbye. Flip. And that's going to be the last time that you tango with Milo James Thatch. This is the original introduction of Helga. Yeah, Claudia Christian's character. And in the movie, it takes place in a series of smash cuts, but here it's in the backseat of a car. We may have mentioned that storyboard process is kind of a trial and error thing. This one was definitely an error. It's not good. It's too long and it's in poor taste, but it's interesting to see nonetheless. Yeah, so in the spirit of showing our dirty laundry, here it is. I mean it, sir. If you refuse to fund my proposal, I'll quit. I'll quit. I'll quit. You will what? I'll see you on Monday, sir. Good boy, Milo. I knew we could count on you. Milo Thatch? How did you know my... Get in. Before you drown. Well, that's not what you think. A splash by a car. Where are you taking me? Shh. Just sit back, relax, and enjoy the view, Mr. Thatch. The view out the window, Mr. Thatch. I was... We did this shot, this amazing shot of the submarine dropping down into camera with all the extras and all the characters and all the special effects, and you think you got it down, you think everything's under control, but working with extras, you know, you just can't trust them. Especially computer-generated extras. Tunes. There's always somebody, in this case, waving at the camera. Let's look. Tunes Trailers, visit my channel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Launch subpod. Subpod away. Fire. We're free. All ahead full. Fire torpedoes. Fire torpedoes. Fire torpedoes. The next step in production is the computer generated animation. What you're going to see now is all the computer elements moving through the scene. They're kind of in their rough forms and they got a lot of sort of weird bright colors on them just so it's easier for us to identify specific parts of say the Leviathan and point to the yellow fin or the green claw and ask for changes in the way that they move. So here's the rough computer graphics choreography pass. Here we go. Launch subpod. Subpod away. Fire. Fire. We're free. All ahead full. Fire torpedoes. Fire torpedoes. Now while this CGI animation is being refined we start to lag and Work in the traditionally animated characters. All the characters that are going to be populating this CG submarine and battling the CG leviathan. So you'll see a rough character animation done, you know, in kind of a scratchy line before the cleanup artists get to it. You're not going to see any of the special effects, the hand-drawn special effects yet. That's still the next stage, but you will see now the layouts are starting to get tied down. Our cinematography is getting worked out. So computer graphics, traditional hand-drawn animation, all together in this test scene. Here it comes. Launch sub-pods. Sub-pods away! Fire! We're free. All ahead, full. Fire torpedoes. Fire torpedoes! So that was the rough pass. Now comes the cleanup and special effects pass. You take the scratchy drawings that the animators have made and tie them down to the final line you see on the screen and add special effects. You're going to see shadows on the characters, flashing lights, even bubble trails from the little sub-pods. Explosions, debris, lightning, everything. It's all here now. The only thing we're missing is the color. Here we go. Launch sub-pods. Sub-pods away! Fire! Fire! We're free. All ahead, full. Fire torpedoes! Fire torpedoes! Now you've seen all the components that have gone into making this scene. Let's go back to the movie, continue the audio commentary so you can see what the final picture looked like. Here we go. Well, I think without question, one of the most influential trips we made was to Carlsbad Caverns in beautiful New Mexico. Yeah, we got the chance to feel what it was like to go exploring 800 feet underground. And eat unspeakable quantities of chicken fried steak, which is really, really good. That was actually above ground. Yeah. Don't actually serve chicken fried steak in the cavern. But you find out down there that it's actually, not in the restaurant, but in the cavern, that it's actually really dark down there. That was the restaurant. It's deep in the restaurant. Yeah, oh, I'm sorry, I got that wrong. No, it's dark, and they had lit the caves in a really theatrical way. Somebody had come in years ago, like a stage lighting designer, and lit the caves. And it almost gave us some ideas to have more artistic license in the way we lit our movie and made the underground caverns seem warmer and more appealing. Rather than just having them lit by the headlights of the explorer's vehicles, we took a little, some liberty, you know, and lit the stalactites and stalagmites and all the formations in a more theatrical way. It's true. So here's a little scrapbook of our cave trip. Welcome to White City, New Mexico, a place I like to call America. Winter City, New Mexico, a place I like to call America. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. ¡Gracias por ver! 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 Mike's really bold use of light and dark was very influential on Dave Guesses' vision for the movie. The whole style of the movie David likes to call posterized and Mike naturally draws in a very posterized style. It's very flat, it's very graphic. One light side, one dark side. High contrast, there's really not much shading at all. It's, it's a very, it a very high contrast look. También se usó un lenguaje de forma, donde muchos personajes son dibujos, o simplemente silhouettes, o siquiera los dedos son los dedos, con estos pequeños triángulos, y todo fue influenciado por los dibujos de los dibujos de Mike. También se usó muchos conceptos para la historia. Es Mike que suggería esta armada de cerdas de cerdas, con los ojos de los ojos, con los ojos de la luz de los ojos. Y también se usó el concepto de los dientes de los dientes de los dientes. Right, we had done a few drawings ourselves of Atlantis, littered with these big kind of Easter Island heads, and it was Mike that came to us and said, wouldn't it be cool if these guys could get up and walk around? And we said, yeah, that would be cool. So we worked that into the story. So he was a terrific influence and a great guy to work with. Our CG department had to experiment a lot to find the look of the crystals of Atlantis. So what do you do? The assignment was it's a big amorphous plutonium-like power source floating over an impossibly deep pool of water, and that could look like anything. So we had to narrow all of these things down to what you finally see in the end product. But this is what the crystal looked like for a while. If you are the stars, visit my channel. Thank you. Thank you. ¡Gracias! You know, those stone giants are rather difficult to work with, let's face it. And we had a lot of outtakes, a lot of things that we didn't want you to see, but we thought, well, let's bring one of them along. It's the DVD. Let's see it. Let's show it to you. So here it is. And action. Okay, do the lava bomb. Lava bomb. Larry, I'm sorry about that. We don't have a lava bomb. Oh. Cut, 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 cut. All right, launch everybody. I'm sorry, Larry. Launch.